Hola muchachos, ¿qué tal? Soy Dini Nostroza y mi Instagram... No puedo como Dini Nostroza. No me pongas nervioso ya. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Rodrigo Nostroza, más conocido como Chico Dino y mi Instagram es arroba Dini Nostroza. Tengo 24.100 seguidores, soy muy activo en las redes sociales, me gusta mucho hacer en vivo, subo fotos de mi vida cotidiana, de mi parte de entrenamiento, de mi vida desde mi diario vivir, de las fotos con mi alumno, con mi familia. Trato de compartir todo en mis redes sociales. Bueno, mi descripción dice Rodrigo con una pelota de fútbol, Dino con un 1 y un 0 que equivale al 10 y además tiene que dice Chico Dino porque no soy bastante grande, ustedes me verán, así que como dicen Dino, más conocido como el Chico Dino. Bueno, las tres fotos que me describen y que más me gustan de mi Instagram son las siguientes. La primera es esta foto que tengo acá, que no sé si la pueden ver, que es donde sale toda mi familia. Ya salen mis hermanos, salen mis papás, salen mis hijos y nos pudimos juntar y pudimos compartir todo en familia. Por ende, es una foto que le tengo mucho cariño y la tengo acá. La segunda foto es de un sueño que cumplí, a mí que me gusta el fútbol. Por circunstancias de la vida me tocó viajar a España y conocí a los jugadores del Barcelona. Ahí tengo fotos con Neymar, con Iniesta, con Messi. Por ende, es un sueño cumplido a mí que soy un amante del fútbol. Y la última foto es una foto que le tengo mucho cariño porque es el primer día del profesor, en donde me celebraron mis alumnos, donde Paxo desapercibió como profesor. Y es por eso que me gusta mucho la foto, le tengo muchos recuerdos porque así recuerdo que fue mi primer día del profesor que viví junto a mis alumnos. Bueno, amigos, me despido. Los dejo a todos los invitados a que sigan todas mis aventuras, todas mis travesuras en mi Instagram, arroba Dino y Nostrosa. Los invito a que me sigan y que también sigan todo lo que va a pasar en el Reality Resistiré a través de Mega Reality Oficial. No se lo pierdan.